Bienvenidos a Tenorshare Spanish. Pronto llegará a iOS 17 Beta, y sé que muchos de ustedes desean probar el nuevo iOS 17. Hoy les mostraré algunos consejos importantes que deben tener en cuenta antes de actualizar a iOS 17 Beta, ya que son fundamentales para garantizar la seguridad de sus datos. Presten atención. Lo primero que deben hacer es hacer una copia de seguridad de los datos de su iPhone. La versión beta de iOS no es estable, por lo que es necesario respaldar los datos del iPhone. Pueden hacerlo mediante eCloud. Vayan a Configuración, ID de Apple, eCloud. Copia de seguridad de eCloud y seleccionen Realizar copia ahora. Pueden usar iTunes. Abren iTunes o Finder en su PC o Mac y conectan su iPhone. Luego, seleccionen la opción de copia de seguridad y esperen a que el proceso se complete. Esto puede llevar mucho tiempo. Un dato importante es que iTunes realizará la copia de seguridad en la unidad C de su computadora de forma predeterminada, que normalmente es la unidad del sistema y no se puede cambiar. Si no quieren que los datos de su iPhone llenen la unidad C y hagan que su computadora no funcione correctamente, les recomiendo que prueben Icarefone. Esta herramienta puede cambiar la ubicación de la copia de seguridad. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Una vez que instalen Icarefone, conecten su iPhone a la PC o Mac y vayan a la sección Registros de copia de seguridad. Hagan clic en Copia de seguridad. Elijan los datos que desean respaldar, como contactos, fotos, videos, etc. Luego, hagan clic en Editar. Seleccionen un lugar con suficiente espacio para almacenar los datos y hagan clic en Abrir. Después, hagan clic en Copia de seguridad y Icarefone comenzará a respaldar los datos de su iPhone. Esto llevará un tiempo, así que tengan paciencia. Una vez que la copia de seguridad esté lista, hagan clic en Ver datos de copia de seguridad para ver todos los datos del iPhone. Si más adelante desean restaurar la copia de seguridad, vayan a la sección de Restauración. Elijan el archivo de copia de seguridad y hagan clic en Restaurar en el dispositivo. Pasemos ahora a los siguientes consejos que deben conocer. En segundo lugar, asegúrense de tener suficiente espacio de almacenamiento en el iPhone para cargar la versión Beta de iOS. Vayan a Configuración, General, Almacenamiento del iPhone. Lo recomendable es tener al menos 10 GB de espacio libre antes de instalar iOS 17 Beta. En tercer lugar, asegúrense de que su iPhone esté completamente cargado. Es preferible que la batería esté por encima del 60%. En cuarto lugar, asegúrense de tener una conexión Wi-Fi estable y fuerte. Si la conexión Wi-Fi es débil, la descarga del firmware puede interrumpirse y deberán comenzar de nuevo. En quinto lugar, cambio a la instalación de iOS 17 Beta. Hay rumores que indican que iOS 17 ha cambiado la forma de instalar la versión Beta para desarrolladores. Si los rumores son ciertos, la única forma de instalar la versión Beta para desarrolladores será inscribirse en el proyecto para desarrolladores, lo que cuesta 99 dólares al año. Si no se inscriben, solo podrán ver la opción de la versión Beta pública, que siempre es posterior a la versión Beta para desarrolladores pero más estable. Honestamente, no es necesario para los usuarios comunes de iPhone. Además, ya me he inscrito en el proyecto para desarrolladores y publicaré un video sobre cómo obtener iOS 17 Beta en el iPhone de manera oficial y no oficial después de WWDC23. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse ese video. También agregaré el enlace del video a la descripción. Espero que este video les sea útil. ¡Suscríbete al canal!